Muy buenas, soy Zompejota, Demonio Sonriente. Estoy aquí en el que es el quinto vídeo ya sobre el sector CPK. Es un sector, una ambientación para C-Bengine de fin de edición, con marcados toques también de fantasía, de magia, hay magia y demonios, pues a ver fin de edición, imperio y espaciales. Es un batiburrillo muy gonzo, creado por medio de un sistema de generación colectiva que aparece en Fade y aparte con sistemas de creación Satbox, en concreto o principalmente Sectors Without Numbers, aunque también cosas de Woops y otros elementos. Vamos a ver hoy la creación propiamente dicho, bueno, la creación, cómo cojo datos ya generados con una herramienta que os enseñé en un anterior vídeo, el Sectors Without Numbers, para el juego de rol de Star Without Numbers, y vamos a ver cómo cojo esos datos, si los voy pasando a la propia ambientación que estoy creando yo, estableciendo modificaciones y cómo utilizo eso para inspirarme. La verdad no sé si este vídeo va a quedar bien, no sé si va a ser corto o largo, porque cuando vea que he encontrado lo que quiero mostrar, os lo muestro un poco, lo cortaré, pero a lo mejor se hace un poco más largo de lo que es habitual en otros vídeos. Vamos de todas formas por el principio. Lo primero que hago es ir al Excel, o sea, bueno, primero que nada es ir al sector en cuestión, al sector y ver el siguiente planeta que quiero hacer. En concreto, mirando, esto va a ser complicado con el, mirando en el mapa, podemos ver que tengo hecho, como ya comentaba, tengo hecho en el sector que estoy trabajando ahora, el 1321, ese 1321, 1322 y 1328 serían los tres siguientes planetas que me tocaría hacer. Los voy haciendo por columnas dentro de cada subsector. Entonces, pues en este subsector, estos tres, 1321, 22 y 28. Estos tres, que corresponden a los dos primeros del aracno y al que está por aquí suelto, vamos a ver en la página del, vamos a ir a la página de Sectors Without Number y veo que tengo este, este, los he llamado, aquí se llaman, Roy Tommy, Vices y Antilla. Probablemente cambie alguno de estos. Pero bueno, vamos a lo que, Roy Tommy, Vices y Antilla. Roy Tommy es el 410, el 411 y el otro es el 0417. Entonces nos vamos al Excel, en el que tengo todos los datos y aquí, en el de sistemas centrales, en los que están 410, 411 y 417. Estos tres, y además yo tenía marcados los otros. Estos son los... No, no quiero esto. A ver, me quiero este color. No me lo creas, ahora ya me lo guardas, ¿no? Vale. Esto me marco en azul, todos los que están en azul son los que ya he pasado a la otra parte de la hoja. Entonces los que tengo que pasar ahora son estos 410, 411, 417. Y os recuerdo que van, en concreto son para los planetas 1321, 1322 y 1328, ¿no? Entonces me voy a la hoja del sector TPK, probablemente he dicho, 1321, 1322 y 1328 estarán seguidas, 1321, 1322 y 1328. Además, en dos de ellos he indicado que son los... forman parte de los niros aracnoi, ¿no? Y aquí tenemos otros dos nidos aracnoi. Entonces, ahora toca meter esto. Vemos que en los sistemas centrales, veo que para el primero, para Roy Tomy, tengo tres planetas. Estándar, cálido, variable cálido, sin... a ver, y Revolucionarios y Gran Trabajo, Raza que se muere, Tesoro Tabú, Police State, Space Gear Mayor, ninguno de esos realmente me... me resulta interesante para lo que quiero. No... no están para nada en la... en la onda de lo que yo quiero y necesito para el... para lo que es propiamente dicho el... el... los territorios aracnoi. Entonces, es muy probable que esto lo cambie. Pero lo primero que vamos a hacer vamos a ver con los nombres. Viendo a la página del sector, no he puesto cuál es el mundo de origen de los aracnoi, que eso sí que ya tiene nombre en la ambientación, o sea, por... porque viene ya del propio... del propio canal del jugador y eso sí que lo voy a respetar. Y viendo cuál es, voy a hacer que es el... el 13-22. Voy a hacer que es el 13-22. Y ahora... a ver... antes que abrir... antes que abrir el PDF me resulta más cómodo irme a mano del jugador y mirarlo. Voy a hacerlo más rápido. Estamos hablando de los aracnoi. Aquí están. yatei... avianos... avianos... ariliscoro... aracnoi. El planeta se llama... TST... 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 ¿Vale? TST... SOG... TST... directamente me voy al Excel. Luego cambiemos esto aquí. Y en el Excel ya... esto va a ser cambiado. Hemos dicho que es... que aquí se llama PYCES. TST... TST... SOG... Vale. Vale. Pues creo que con eso... sabiendo que esto cambia aquí... voy a cambiarlo. Aquí y aquí... Uy, mira. Mira que este nombre me mola. Soname epi. Mepti. Voy a copiarlo por ahora. Pero bueno... Pero bueno... Aquí... Soname epi. Es que me gusta el nombre. Voy a copiarlo... y dejarlo aquí por ahora. A ver, a lo mejor lo utilizo para alguno de estos. La cuestión está en que... Hay tres para... Ya, esto no debería ser... Brezable MIS debería ser estándar. Estándar y nerdgast en este caso... en el... es... vacío... Bueno, ahí... Irlesor... Sí, vamos a ver... Esto es muy tenue. Y ahí nos quedamos, ¿no? Sí, vale. Entonces, claro, no tiene sentido... A ver, estándar, vale. Estándar cálida. Estándar variable. Me gusta. Engineered. Esto lo cambiaré luego en un futuro. Pero no tiene sentido que el planeta natal tenga... O sea, que... A mí me gusta que el planeta natal tenga más... Habitantes e incluso que tenga un poco más... Un par de sistemas habitados. Así que una de las cosas que voy a hacer es que voy a dar la vuelta a esto. En vez de ponerle uno a Roitomi y tres a... O sea, tres a Roitomi y uno a Tsukhoz. Tesog. Bueno, además lo tesog, por comodidad. Voy a ponerlo al revés. Voy a poner varios a tesog. Y uno solo a... Así que esto es... Va a ser aquí tres. Y aquí uno. Y esto lo borro. Y esto se copia aquí. Entonces, de esto... Bueno, ahora me he quitado el tres. Pero bueno, lo pongo ahora. Ahora, claro, la cuestión está en que... Así ya no cambio el son a MET. Y mira, me gusta más. Pues va a haber... Uno que se llame... A ver, un admiscible... No va a ser alienígena, pero bueno. Eh... Hadness of Millions, vale. NT8. Todo esto va a ser 8. 8, 8. Y... Las etiquetas ya me encargaré ahora luego. Lo que me interesa ahora es para copiar esto. Si este va a ser... El natal. Le vamos a llamar igual. Y a los otros... Eh... La verdad es que son nombres poco... Poco... A... Aragnoi. Risaca, Sonal... Soname, Epti... Me gustan mucho los nombres, pero no son muy... Aragnoi. Risaca, sí, me parece Aragnoi, por ejemplo. Porque, ¿qué quieres? Podría decir... Swech. Si es W, es C, si H, son sus... Pues entonces no van a ser Sonal y Sonat. Sgoz, Sonal y Sonat. Entonces, aquí lo que hago es que llamo... El otro, el principal, ya le pondré nombre, número ahora. Este será el 5, por ejemplo. Y se llama Sonal. Es el quinto planeta del... Del Sol. Y Som... Claro, Sonal y Soma. A ser Sonal y Somaj. Venga, ¿no? O mejor Soaj. Venga. Es... Sí, me gusta, me gusta. Y este es... Y este vamos a decir que es el sexto, por ejemplo. Y para poner que sean tres en la zona Goldilocks, tres planetas seguidos, este va a ser el cuarto. Y Sgoz, cuarto, es el que es conocido como Sgoz, habitualmente, es el planeta natal, propiamente dicho. Y los otros dos van a ser otros dos planetas. Entonces, ya con esto claro, copio estos tres, los copio, me vengo aquí, me pongo aquí, este lo muevo aquí. Y este lo muevo aquí. Vale. Y... Hace cambiar esto. Pero esto... Oh, mira, ¿ves? Aquí me acabo de equivocar. Todo esto va en el de abajo. Es bueno siempre... Todos estos realmente son del de abajo, no son de este. Son de este. Ahí te veo. Muy bien. Y este es TSTSOG. Vale. Aquí ya tenemos uno de los planetas. Entonces aquí escribo. Planeta natal de los Arachnoe. Claro, Dying Race no. Tabú, TREASURE. Policy State. Lo de Policy State. Me gusta. Me gusta que sea... Pero claro, por otro lado... Además que han salido dos Policy State. Y este es colonizado. Mira, este es justo... Las etiquetas son correctas. Y este también es malos... Pero claro, que sea Dying Race, justamente en el planeta natal de la raza, me tocan un poco los usodichos. Así que vamos a hacer que sea otra cosa. Este es... Voy a poner directamente... Voy a pasar de las etiquetas. Voy a poner que es planeta natal. ¿Ves? Y eso es una... Para mí es como... Aunque no sea una etiqueta de Star Wizard Number, me sirve bastante para saber lo que tengo que generar luego. Y si van, la clase de cosas que pueden encontrar. O sea, que me hace de etiqueta. Como veréis, o podréis ver probablemente en algún futuro, por lo menos ahora al principio estoy poniendo mis propias etiquetas. Entonces, pues esto ya sabemos que es... Pero además hay hundreds of millions y es más, quiero que haya varios calendars of millions. Y en este también, sí, sí. Y una de las cosas que estoy haciendo es... Esto va a ser en mayúscula porque es... Y en rojo, pero eso ahora... Así y en rojo. Vale, entonces esto me voy ahora al mapa. Me voy al programita del mapa. Me pongo en un texto. Me lleva a la... Compruebo que está en la capa correcta. Capa de nombres de planetas. Duplico. Traigo aquí, que es en el que... Lo estoy haciendo, me acerco un poco más. Más herramienta de texto. Además es todo mayúsculas. TST. Es tan raro que ni yo me acuerdo. Oye. Soj. Soj. Eso. Soj. Y tiene que estar en rojo. Con lo cual lo cojo. Y es en este rojo en el que tiene que estar. Y ya está. Entonces habéis visto cómo hago uno de ellos. Luego, como comentaba... Es que me parece que lleva bastante tiempo de vídeo. Voy a cortarlo ya. Habéis visto cómo hago uno con tres planetas. Como comento, el resto de... Bueno, lo que acabo de hacer una vez hecho eso, vengo aquí ya, los selecciono y los marco como hechos. Pues, ¿no? Como podéis ver, es un procedimiento lento. A veces, en este caso, no he escrito mucho de... Porque es un mundo natal y más o menos se ponen los tiros. Pero otras veces las etiquetas me dan una idea directamente de lo que es el mundo y la escribo en un momento. O lo dejo en blanco, como hay unos cuantos que están en blanco, para escribirlo más adelante. Esto no es definitivo, solo es definitivo las cosas en los planetas en los que los jugadores están yendo. Y solo lo que han visto. Además, estoy intentando... A ver, los que están yendo, como veréis en el próximo vídeo, voy escribiendo más sobre ellos. Tengo ya más información, con lo cual está todo mucho más definido. Más de lo que hay en este Excel, quiero decir. Pero eso... En el Excel de datos que utilizo. Pero... Es como es lo que están visitando ellos, ¿no? Pues lo que digo, es mucho más... Está mucho más escrito ya en piedra todos los eventos y todo lo que sucede. Toda la configuración de cada planeta, ¿no? De los que ellos han visitado. Pero eso lo veréis en el próximo episodio, en el cual os enseñaré el doc de trabajo que tengo. En el que voy haciendo la campaña. Y cómo voy ampliando, al mismo tiempo que voy dirigiendo, cómo voy ampliando la información de la ambientación. Espero que os haya interesado mucho el vídeo. Dadle a like si os ha gustado. Suscribíos al canal si os interesan los contenidos que estoy creando. Si os gusta el material, además que creo, podéis apoyarme en mi Patreon. Tenéis al principio y en la cajita tenéis el enlace. Y, bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Túrshul gaggebaeg!